Aumentan los casos de dengue en Centroamérica y el Caribe y es por eso que la Organización Panamericana de la Salud emite alerta en la región. En la misma documentación solicitan a los países que se organicen internamente para afrontar cualquier escenario que se pueda presentar con la enfermedad. Las autoridades locales de salud refieren que se registra un aumento de casos en cinco regiones sanitarias del país. Asunción, Central, Presidente Ayes, Concepción y San Pedro. Águeda Cabello, directora de Vigilancia de la Salud, dijo que están trabajando para fortalecer el sistema de monitoreo de la enfermedad mediante recorrido de las regiones sanitarias y también están trabajando en la capacidad de detección de los casos que llegan a los centros hospitalarios. En lo que se refiere a respuesta al servicio, a detección de casos, al trabajo a nivel comunitario y control de victorios, que ya se organizan teniendo en cuenta que este incremento puede posteriormente ir apareciendo en otras partes de la región. Estamos trabajando, fortaleciendo todo lo que sería la vigilancia, estamos recorriendo las regiones, viendo cómo está funcionando el equipo de vigilancia, la capacidad de detección, si los médicos están notificando o no. Estamos en aquellos lugares donde vemos que la notificación bajó, entonces estamos alertando a los directores de hospitales para que trabajen con su gente. En ese punto también se está solicitando que el servicio estructure su servicio en cuanto a requerimientos que podrían tener si aparece un ulterior aumento de casos importante.